Novena al Padre Pío, día 3 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción 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 reza con las palabras del papa juan pablo segundo mientras pide por tus oraciones glorioso humilde llamado padre pio enséñanos por favor la humildad de corazón porque somos contados entre los pequeños del evangelio a quienes el padre ha prometido revelar los misterios de su reino ayúdanos a orar sin cesar seguros de que dios sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos danos ojos de fe que nos ayuden a reconocer el rostro mismo de jesús en los pobres y en los que sufren apóyanos en la hora de la tribulación y de la prueba y si caemos experimentemos la alegría del sacramento del perdón danos tu tierna devoción a maría madre de jesús y madre nuestra acompáñanos en nuestra peregrinación terrena a la patria bendita donde también nosotros esperamos llegar para contemplar por siempre la gloria del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén para terminar san pío recemos la oración que compusiste para confiar y confiar en la misericordia de dios oh señor te pedimos confianza y seguridad ilimitadas en tu divina misericordia y la valentía de aceptar las cruces y los sufrimientos que traen un inmenso bien a nuestras almas y a las de tu iglesia ayúdanos a amarte con un corazón puro y contrito y a humillarnos bajo tu cruz mientras subimos al monte de la santidad cargando nuestra cruz que nos lleva a la gloria celestial que te acojamos con tanta fe y amor en amor en la sagrada comunión y te permitamos actuar en nosotros como deseas para tu mayor gloria oh jesús corazón adorantísimo y fuente eterna del amor divino que nuestra oración halle gracia ante la divina majestad de nuestro padre celestial amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda gloria sea al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san padre pío ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén adiós de Gracias por ver el video.